Enriquez, contador, él también docente de la universidad. Juan Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Y básicamente, ¿a qué se debe esta recuperación de índices económicos en la Argentina en el mes de septiembre? Es la primera pregunta que podemos hacer al respecto. Buenas tardes, Sonia. Buenos días a toda la audiencia de Canal 9. Sí, básicamente tiene que ver con un cambio de rumbo económico, de un modelo económico que se comenzó a instrumentar a partir de 2019, que da hincapié en la producción y en la industria. Recordemos que en lo que ocurrió en ese modelo 2015-2019, había un modelo claramente destinado a la especulación financiera. Se puede ver en estos datos del crecimiento de la actividad económica, donde hubo un aumento interanual del 11,6 ahora, pero desde el año 2018 no existía ningún tipo de aumento de la actividad económica. Es importante reconocer que desde febrero, desde marzo, más precisamente en este año, ha habido permanente incremento de la actividad. Un dato central, en el año 2020 y aspectos de la pandemia, la Argentina decreció en su actividad económica un 10% en su Producto Bruto Interno, y a partir de este año, se presume vamos a estar recuperando eso, en lo que tiene que ver, como bien decías, con las placas, en el mayor crecimiento que ha experimentado un país en toda Latinoamérica. Y además, se presume que el año que viene vamos a tener un crecimiento que va a rondar el 5%, lo cual se da una instancia superadora, dado que desde 2010-2011, no tenemos dos años seguidos de crecimiento. En ese sentido, son datos más que auspiciosos. Juan Pablo, una consulta, digamos. Es importante remarcar, yo lo decía recién cuando veíamos las placas, aquí lo llamativo es que, obviamente, los índices de 2020, uno piensa que ni bien comienzan a liberarse las actividades, se tiene que dar necesariamente una recuperación frente a un año donde prácticamente no hubo ningún tipo de actividad. Acá lo llamativo, digo, es que se están superando índices de 2019 y de 2018 cuando no existía ninguna pandemia. Sí, justamente, y eso tiene que ver con el cambio de rumbo económico. Fíjense que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la restricción externa. El año pasado tuvimos 12.500 millones de dólares de superávit comercial y, según datos de esta semana, ya tenemos 14.000 millones de dólares de superávit comercial. Generalmente, cuando acudíamos al Fondo Monetario Internacional era porque teníamos déficit comercial. La Argentina viene de dos años de superávit comercial y es un modelo económico que claramente viene a instrumentar medidas que potencien y fomenten el mercado interno, siempre atendiendo también a la importancia que tienen las exportaciones en la generación de divisas justamente para sostener la productividad de ese mercado interno. Y un dato importantísimo también es cómo se están recuperando las fuentes de trabajo, ¿no? Por ahí las grandes gestiones públicas se miden a través de la generación de trabajo y ya estamos casi en condiciones de igualdad a lo que fue el plano del año 2019. También dato a tener en cuenta muy importante en este tiempo. Bien, una pregunta tipo ciudadana común. ¿Por qué existiendo estos índices de recuperación económica de la industria, de la construcción tan importantes, uno tiene la sensación en la calle como que está todo mal o como que está no todo tan bien? Y la gente no siente y no advierte esos índices de recuperación económica. Sí, lo que pasa es que los procesos de bienestar se van dando, es mucho más difícil, se van dando con el tiempo. Aquí el Estado inyecta recursos, la economía está creciendo, pero hay que trabajar minuciosamente en la distribución de esa riqueza, de ese crecimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, el control de precios está intensamente sosteniendo justamente los precios esenciales de la canasta básica y de la canasta alimentaria. Pero no todo depende de la insensión de recursos del Estado, sino también trabajar minuciosamente en ese punto, en controlar precios y demás, para que la gente comience a recuperar ese salario real que se perdió entre 2015 y 2020, el 30% del salario real. Eso es lo que tenemos que recuperar. Que la población comience a notar que su poder adquisitivo está en condiciones de adquirir mayor cantidad de bienes y servicios y de tener una mayor vida, mejor y más digna, obviamente. Perfecto. Juan Pablo Enríquez, contador y docente universitario, muchísimas gracias por este análisis aquí con nosotros en Ahora. Gracias, Sonia. Hasta pronto. Hasta luego.